¡Vamos a recoger la playa desde este muro para allá! Me parece genial la Fundación Ecomar que conciencia a los niños de la limpieza de playa ante otras muchas cosas. Estuvimos limpiando una playa en vivo con niños en su colegio, igual que hemos hecho con vosotros. ¡Vamos a recoger la playa! 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 ¡Vamos a recoger!